Seguro que vamos a tener un partido complicado como el otro día. Es un ambiente donde presiona mucho y entonces sí, seguramente que el partido será complicado, difícil o incluso más que el otro día. Antes de todo, vamos, es nuestro capitán, es un ejemplo para todos, no solo para nuestro vestuario, que es importante para nuestro vestuario, pero seguramente que es el jugador español más emblemático de España. Entonces, lo que yo quiero ahora y por eso que no vamos a hablar mucho hoy, esto es del pasado. Yo y el Sevilla ha pedido lo mismo que nosotros, máximo respeto a los jugadores, a lo que la gente quiere ver, solo el fútbol. Y ya está, el asunto ya está acabado y nosotros pensamos, y yo creo que el Sevilla igual, piensan en un partido mañana, hacer un gran partido de fútbol. Yo quiero jugar mañana de partida y los jugadores igual, yo no voy a firmar nada, nosotros vamos a hacer un partido y vamos a ver lo que va a pasar. Mañana va a jugar el primero contra el segundo. Eso sí que ellos nos van a poner difícil, yo creo que lo hicieron el otro día y va a ser muy complicado, eso lo sabemos. Esta es la idea, pero el Sevilla no lo van a poner difícil para que nosotros tenemos el balón, seguro. Luego, mañana vamos nosotros, lo hemos preparado, mañana también lo vamos a preparar, cómo vamos a jugar, cómo vamos a hacer y veremos lo que va a pasar. Pero seguramente que ellos no lo van a poner difícil, vamos a sufrir, pero yo creo que también ellos van a sufrir, porque nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible y visto que estamos en un momento bueno de seguir, siempre desde, como siempre, es meter todo lo que tenemos dentro, siempre. Vuelve al equipo y está bien, está muy bien, ha trabajado mucho esta semana porque ha tenido el jueves descanso y muy bien. El otro día lo ha demostrado y jugando bien con personalidad y sabe él dónde está, que su papel es a veces complicado porque es muy bueno como los demás, pero él lo sabe perfectamente y de hecho es que cuando juega lo hace bien, entonces es muy bueno para nosotros.